Gracias. 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 Y en la comunicación de un país. Desde la adoptación de latit这样 de la Klein doubts, conozca pues ya hubo la problemática de quién regula. En aquel sitio, por ejemplo, en donde se comete un ilícito, hablando, por ejemplo, de delitos, por poner ejemplos, porque esto pasa para todas las áreas, ¿no? Pero se comete un ilícito en un lugar, tal vez el servidor o el conjunto de ordenadores por los que va circulando la información está en otros diferentes países y finalmente a lo mejor la persona afectada está en un último lugar. Que no es ninguno de todos los anteriores. Por eso ha habido que hacer muchos tratados internacionales, etcétera, para tratar, pues, de regular estos fenómenos tecnológicos. Y especialmente la inteligencia artificial, como por lo mismo, porque tiene una complejidad aún mayor y porque también para un jurista es un poco complejo a veces entender, pues, todos los términos técnicos, ¿no? Y el lenguaje técnico, pues, resulta todavía más complejo, ¿no? Pero lo que sí tenemos siempre seguro, específicamente desde el punto de vista constitucional, es que se deben proteger unos derechos fundamentales. Ya tenemos todo un marco aplicable, ahora lo contaré. Pero nosotros ponemos un poco en el centro, ¿no? Que se protejan los derechos de la persona. Nosotros le llamamos derechos fundamentales cuando están positivizados o positivados en un ordenamiento jurídico que es de obligatorio cumplimiento. Como podría ser la constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias que regulan los derechos. Cuando no están allí, cuando solamente están en códigos éticos o cuando estamos hablando de principios, de valores, etcétera, hablamos de derecho natural. Entonces, cuando yo diga derecho positivo, que sepáis que me estoy refiriendo a cuando está específicamente regulado en una norma o, por ejemplo, en el caso de los derechos fundamentales, específicamente en la constitución. Y es por eso que los llamamos derechos fundamentales. Pero, en palabras más sencillas, pues son los derechos humanos. Sin embargo, como hay una serie de actores que intervienen en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y la tecnología en general, como son las administraciones públicas, el sector productivo, llávense grandes empresas, medianas, pymes, startups, en fin, todo tipo de agentes o actores tienen que ver protegidos sus intereses. Evidentemente, todos tenemos derechos como seres humanos, pero también las empresas, el sector empresarial tiene su propia regulación y sus propios derechos y las administraciones públicas, derechos y obligaciones, ¿no? En su labor de administración de los estados. Así que lo que buscamos siempre al tratar de regular estos fenómenos es que haya un equilibrio entre los intereses de todos estos actores. Funciona mucho la ética para determinadas cosas y es hoy por hoy lo que más está tratando de aplicar y sobre todo desde el punto de vista de las empresas, de proponer que haya unos principios mínimos éticos que las empresas cumplan cuando aplican inteligencia artificial o cuando hacen desarrollo de inteligencia artificial. Pero también es verdad que hemos descubierto que muchas veces no alcanzan a cumplir la cantidad de necesidades que tenemos para poder proteger estos derechos de los que ya he hablado, ¿no? Entonces tratamos, y es un poco lo que se está intentando conseguir con la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial, del que hablaré ahora, de hacer una fórmula que llamamos de heterorregulación, o sea, regulación heterogénea, que conjugue unos principios éticos o que haya para algunos aspectos códigos y para otros aspectos cosas que estén realmente reguladas y que sean de obligado a cumplir. Hay un poco de reticencia, a veces por parte de las empresas, ya os lo digo, yo que también he hecho algunos años consultoría, lo he visto de cerca, ¿no? Que muchas veces, que le digamos que no vale solamente con determinados principios, sino que hay que cumplir, por ejemplo, el reglamento de protección de datos y unos mínimos en cuanto a los principios de privacidad, pues entonces ya ahí, a veces está ahí como esa reticencia, ¿no? Y sobre todo cuando se está haciendo inteligencia artificial, suele, como en desarrollo, quieren hacerlo lo mejor posible y lo más rápido posible, y hay mucha competencia a nivel mundial. Obviamente hay regiones del mundo que están mucho más avanzadas, ¿no? En esta parte del desarrollo tecnológico de la IA, pues ellos prefieren no tener tantas barreras regulatorias. Sin embargo, nosotros lo que buscamos es que haya una certeza jurídica y una seguridad jurídica, como he dicho, de todos los agentes involucrados. Y no necesariamente regular significa detener la innovación, ni tampoco coartar, como por ejemplo en el caso de la prensa, ¿no? Que siempre se decía, se va a publicar una ley de prensa, y entonces los periodistas salían diciendo, ah, es que nos van a coartar la libertad de expresión, ¿no? Es que muchas veces se legisla justamente para evitar que se vulnere un derecho tan importante como lo puede ser el de la libertad de expresión. Y en el caso de la inteligencia artificial, lo que buscamos es que nuestra regulación sea lo más equilibrada posible, brindando esa seguridad jurídica o esa certeza jurídica, siempre teniendo, como digo, en el centro el principio de dignidad humana, pero pues sin que dejemos de tomar en cuenta todo el resto de actores. Obviamente, buscamos también prevenir el delito y evitar conductas ilícitas o que puedan ser lesivas para los derechos fundamentales, y ahí es en donde empezamos a intentar calibrar o ponderar cuáles son los riesgos y beneficios, ¿no? Estamos todos muy conscientes, y yo creo que a nivel interdisciplinar o en las distintas disciplinas, estamos muy conscientes de que la inteligencia artificial trae consigo una cantidad de beneficios impresionante para todos los sectores. Por ejemplo, se aplica ya muchísimo en el tema salud. Hay cosas que yo a veces cuento en charlas, sobre todo cuando hablo sobre neuroderechos, y ha habido profesores, por ejemplo, de filosofía del derecho que me han dicho, es que estás contando ciencia ficción, eso no existe, esas cosas de dónde las has sacado y tal. Pues es que es la ciencia ficción, son cosas que ya se están haciendo, y vosotros los que estáis desde el punto de vista de la ingeniería y de la creación de toda esa inteligencia artificial, lo sabéis mejor que nosotros. Incluso quien empezó a desarrollar todo un movimiento a nivel mundial para proteger unos mínimos neuroderechos fue un neurocientífico, ni siquiera un turista, fue el que empezó a llamar la atención sobre hacia dónde iba esa neurotecnología y lo que eso iba a implicar, ¿no?, para los seres humanos. Así que, pues, tratamos de hacer esta evaluación entre riesgos y beneficios, como digo, protegiendo esos derechos fundamentales, pero sin dejar de incentivar la innovación, ni tampoco dejar de incentivar la inversión, la I más D, tanto pública como privada, porque finalmente no hay tecnología que pueda desarrollarse si no hay, como lo sabemos, dinero de por medio, ¿no? Y muchas veces son las grandes empresas las que tienen ese dinero para invertir y hacer investigación, más desarrollo más sí y más de más sí. Y, por supuesto, pues, los grupos, por ejemplo, este de la computencia tan potente que también vía proyectos y vía fondos puede hacer, pues, esta innovación, ¿no? Nos han sido o están empezando a ser bastante útiles lo que llamamos sandbox regulatorio. La traducción del inglés al castellano no refleja demasiado lo que quiere decir, porque sería caja de arena, pero finalmente son campos de prueba en donde se empezaron a utilizar en el sector fintech, en empresas financieras, que para tratar de probar cómo una regulación, que a lo mejor en ese momento está en discusión, cómo afecta directamente, poniéndola en práctica en este campo de pruebas, a las empresas que quieran empezar a aplicarla a su día a día. Y, de hecho, España ha sido elegida por la Unión Europea como el país en donde se va a montar el sandbox regulatorio para aprobar, para hacer las pruebas, para hacer el piloto, digamos, de este futuro reglamento de inteligencia artificial. También hemos tratado de poner en el centro, aunque todavía están a nivel declarativo y todavía no son de obligado cumplimiento, una serie de derechos digitales, que hemos llamado derechos digitales y que los llamamos de cuarta generación, porque había tres generaciones de derechos que se habían ido desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial, al final, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que es esa primera generación de derechos. Luego tendríamos una segunda en donde estarían aquellos derechos sociales, políticos, económicos, culturales, y luego una tercera en donde están todos esos derechos que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que protegen ya, pues, la privacidad, los datos personales, etc., la transparencia, el derecho a la información. Y estarían estos, pues, que algunos de nosotros hemos llamado derechos de cuarta generación, que son especialmente los derechos digitales y de los que hablaré también ahora. Sin embargo, lo que sí que quiero dejar como siempre en el centro de todo esto es que todo el marco jurídico, tanto a nivel europeo como español, está perfectamente sólido en materia de protección de los derechos humanos, ¿no? Es una regulación ya bastante abundante. Entrando en materia, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, los pocos ordenamientos que voy a tratar de tocar, o incluso el soft law, que son declaraciones solamente, resoluciones, etc., una carta que hay sobre robótica, en el ámbito primero de la Unión Europea. Decir que en este terreno, en el ámbito comunitario, en esta comunidad de países que conformamos la Unión Europea, siempre se ha sido altamente proteccionista con los derechos fundamentales, precisamente tras, pues, todas las guerras y las violaciones que hubo masivas de derechos humanos. Entonces, se ha tratado de trabajar con un enfoque que llamamos antropocéntrico, que es poner a la persona o al ser humano en el centro. De hecho, el reglamento de inteligencia artificial y otros documentos del Parlamento Europeo y de la Comisión hablan mucho de este enfoque antropocéntrico. ¿Por qué? Pues, ese es proteccionista de estos derechos humanos, ponemos la dignidad en el centro y, pues, entendemos que toda tecnología, sea de inteligencia artificial o no, o sea de robótica, tiene que respetar la dignidad humana y tiene que respetar estos principios y valores de derechos fundamentales. Aunque, también desde la Unión Europea se ha instado mucho o se ha impulsado mucho a que las empresas se autorregulen, por ejemplo, en materia de protección de datos, se ha insistido mucho en el principio de privacidad desde el diseño, que es, pues, tratar de que cuando se conciba cualquier tratamiento de datos personales, sea a través de tecnología o no, desde que se diseñe, se conciba, se esté pensando en minimizar al máximo posible el uso de datos personales, ¿no? Aunque se ha incentivado mucho esa autorregulación, también es verdad que en los últimos años y, sobre todo, ante este desarrollo tan acelerado que parece que están teniendo algunas tecnologías, y hemos visto un poco, como se diría coloquialmente, las orejas al lobo, pues, entonces, ahora se está instando mucho a los organismos comunitarios a legislar, a que ya no solamente haya autorregulación desde el punto de vista de la empresa o de la sociedad o incluso de las propias administraciones públicas, sino que haya una base de derecho positivo, como he dicho, derecho establecido en una ley. Por supuesto, para tener, digamos, esos principios o valores fundamentales, nuestra base es el derecho primario de la Unión, que está conformado por dos o tres documentos importantes, pero yo voy a destacar hoy especialmente dos, que son la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la propia Unión, que contiene unos principios establecidos desde hace bastantes años. En el caso del Tratado de Funcionamiento, desde hace décadas, en el caso de la Carta, desde el año 2000, y que obviamente son aplicables no solamente al ámbito físico, sino también al digital, es decir, al ámbito offline u online. La Carta, pues, contiene, como digo, una serie de derechos que están basados, a su vez, en una serie de principios y valores y que deben ser el fundamento de toda regulación y de toda utilización que se haga de la inteligencia artificial. Es decir, estos principios se deben respetar sí o sí, independientemente de que en un futuro haya una ley de inteligencia artificial específica o que haya alguna ley especial para la robótica o que se modifique, porque ya se está proponiendo modificar la directiva sobre productos defectuosos o el régimen de responsabilidad civil por daños que pueda causar cualquier producto o servicio o bien, se está tratando de acomodar a, especialmente, a la inteligencia artificial y a la robótica. Pero independientemente de que esos ordenamientos vean en un futuro la luz, tanto a nivel comunitario como doméstico, es decir, en el ámbito español, y estos principios, los valores que ya tenemos establecidos son totalmente aplicables porque ningún sistema robótico o de inteligencia artificial puede vulnerar ninguno de ellos en ninguna de sus partes, desde que se concibe hasta que se pone en marcha, se distribuye o tiene su retirada en el mercado. Destaco solo los más importantes, que son, por ejemplo, el de dignidad humana, que, como he dicho, es el principio esencial sobre el cual también se basan todos los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, tanto física como psíquica. Por ejemplo, con el uso de, pongamos un por ejemplo, los robots asistenciales, pues pudieran, no están bien diseñados o hay algún fallo, algún error, violar la integridad de la persona, tanto psíquica como psíquica. Está también el derecho a la prohibición, o sea, más bien la prohibición de datos degradantes, el derecho a la libertad y la seguridad, el respeto a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal, que puedan sonar como sinónimos, pero que tanto la doctrina, es decir, el ámbito académico, como la jurisprudencia, es decir, los tribunales, han establecido que son derechos individuos, o sea, cada uno tiene su propia configuración. Están completamente relacionados, el de la vida privada, en la Constitución Española aparece como derecho a la intimidad, está, por supuesto, ligado a la protección de los datos, pero no solamente cuando se protegen los datos, ya con eso protegemos la vida privada, porque la vida privada o la intimidad irían incluso al respeto de las comunicaciones, a la no violación del domicilio, etcétera. Estaría también dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho a la educación, a la no discriminación, y fijaos, es un elemento del que se está hablando muchísimo hoy en día cuando se habla de IA, que si una inteligencia artificial o un algoritmo está alimentado con una calidad de datos que a lo mejor puedan ser erróneos o no sean los correctos o tengan mala calidad, pues puede haber sesgos y puede conllevar a discriminación de determinados colectivos, países, regiones o minorías, por ejemplo. Estarían también, por supuesto, fijadas la necesidad de que cualquier sistema de inteligencia artificial respete los derechos del menor, de las personas mayores, de las personas discapacitadas, está también la protección del derecho a la salud, la protección de los consumidores y usuarios y de hecho en la resolución sobre robótica específicamente se sostiene que los artículos 7 y 8 de esta carta, que ya hemos visto que son el de respeto a la vida privada y el de la protección de los datos de carácter personal, son de aplicación en todos los ámbitos de la robótica. La propia resolución reconoce que todos esos principios ya deben de ser aplicados. El Tratado Nacional de la Unión Europea se lo destacó el artículo 16 que habla, este sí, no solamente, digamos, a diferencia de la carta que dice derecho a la privacidad y derecho a la protección de los datos, este se refiere al derecho a la intimidad personal y familiar, que es como aparece en nuestra Constitución y es como aparece también en la ley, en la primera ley que tenemos del año 82 sobre protección al honor, a la imagen, a la vida personal y familiar o la intimidad personal y familiar, pues el tratado lo estipulaba. Recientemente se ha publicado una comunicación de la Comisión Europea que formula una serie o una declaración que llama Europea sobre los principios y derechos para la década digital. Es un documento que no es vinculante, es decir, no es de obligado cumplimiento, es una declaración se insta a que las instituciones comunitarias lo firmen y tal vez en un futuro también los Estados miembros, pero aunque todavía no es vinculante o no es obligatoria, sí es un punto de partida para una futura regulación porque es frecuente que cuando se quiera se quiere elegir dar de algo en la Unión Europea se tomen en cuenta esos documentos previos de la Comisión, del Parlamento que puedan ser comunicación de resoluciones, dictámenes, etcétera, para luego configurar lo que viene a ser una ley futura. La verdad es que esta declaración aparece después de la declaración española. Nosotros teníamos ya la Carta de Derechos Digitales de 2021 que había impulsado la Secretaría de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial. ¿Qué principios hay ahí? Bueno, voy a poner también solo algunos, ¿no? Las personas están en el centro de la transformación digital, volvemos otra vez a esta visión antropocéntrica, el principio de solidaridad e inclusión que estaría muy ligado al principio de justicia y también al de no discriminación, el de libertad de elección que se además incluye un apartado específico sobre la interacción con algoritmos y sobre un entorno digital justo, eso ya lo menciona esta declaración porque al ser tan reciente pues ya habla, ¿no? de algoritmos, ya integra cosas relacionadas especialmente con inteligencia artificial. Hay un capítulo sobre participación en el espacio público digital, otro sobre seguridad y empoderamiento que incluye también un apartado sobre intimidad, pero donde también se habla del control individual de los datos, que es algo que se viene exigiendo en la normativa sobre datos personales desde siempre, ¿no? Que es lo que llamamos la autodeterminación informativa, que es saber quién tiene nuestros datos, para qué los utiliza, a quién se los transfiere, si es que los transfiere, y que podamos ejercer lo que se conoce como derechos ARCO, que son de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos o el retirar nuestro consentimiento. Nosotros muchas veces firmamos un aviso de privacidad y damos el consentimiento para que se traten los datos, pero tenemos el derecho también a retirar ese consentimiento a menos que tengamos, por ejemplo, una relación contractual con una empresa y que necesite necesariamente, perdón la redundancia, esos datos para prestarnos el servicio, ¿no? Está también el capítulo sobre sostenibilidad, porque es otra de las cosas en las que se viene hablando mucho en cuanto a inteligencia artificial y sostenibilidad. Incluso ahí ya nosotros en Odisea tenemos un grupo de trabajo sobre algoritmos verdes que están, pues, poniendo mucho el acento también en esta. Como no puede ser de otra forma, la declaración tiene ese enfoque que hemos dicho antes en la persona, tiene ese espíritu europeísta de protección de los derechos fundamentales y como no puede ser de otra manera, está basada en el derecho primario de la Unión, que es esos dos documentos que mencioné más algunos otros que no da tiempo tampoco poder desarrollar. Ahora bien, en este momento está en discusión una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo que también se ha denominado Ley de Inteligencia Artificial y será, pues, el máximo ordenamiento que regulará la guía en la Unión Europea. Hoy por hoy está en discusión, apareció en 2021, se ha estado discutiendo a lo largo del 2022 y lo que va a 2023 y, pues, según me ha llegado, lo que se prevé es que se apruebe con la presidencia española de la Unión Europea que, como sabéis, inicia en junio de este año y que el reglamento está aprobado como máximo a finales de 2023. Es decir, le tenemos ya a la vuelta de la esquina. El reglamento hace toda una clasificación sobre distintos sistemas de datos biométricos, los que, pues, están en tiempo real, los que van almacenando datos, los que hacen perfilados, aquellos que toman datos biométricos solamente de un tipo, otros que toman datos mucho más sensibles y entonces se establece el reglamento, pues que algunos deben ser regulados y otros directamente deben de estar prohibidos. Por ejemplo, queda prohibido y leo el federal el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público aun cuando sea con fines de aplicación a la ley, salvo los siguientes tres supuestos. Cuando se esté buscando una víctima en concreto, por ejemplo, un menor o una persona desaparecida y que pues este reconocimiento pasear en un espacio público no sea de mucha utilidad para encontrar a este... ¿no? Dos, cuando realmente se esté hablando o se tenga constancia, por ejemplo, desde el ámbito policial, de que hay una amenaza específica sobre la vida, la seguridad de las personas o sobre la seguridad del Estado o la soberanía, etcétera, ¿no? o cuando, por ejemplo, pues se prevea que pueda haber un afectado de la justicia. Y el tercer supuesto en donde no estaría prohibido sería cuando se puede identificar a un delincuente en concreto que a lo mejor esté huyendo de la justicia y cuya sentencia haya sido mayor a los tres años. Es decir, delincuentes menores no los buscaríamos a través de reconocimiento facial en lugares de acceso público, pero sí a un delincuente cuya pena acceda a los tres años quiere decir que ha cometido delitos de mal gravedad, ¿no? Por otro lado, el reglamento distingue entre fundamentalmente tres tipos de sistemas de inteligencia artificial. Aquellas prácticas que se consideran completamente violatorias de todos los principios que ya he mencionado antes y que estarían directamente prohibidos, que están en el título 2, los sistemas de inteligencia artificial que se consideran en el reglamento como de alto riesgo y finalmente los sistemas que cumplen con toda la normativa y que no son planificables en ninguno de los otros dos rubros y que son perfectamente utilizados. ¿Cuáles podrían ser los prohibidos? Bueno, por ejemplo, aquellos que utilicen técnicas subliminales y que trasciendan la conciencia de una persona para alterar de manera sustancial su comportamiento. De esto, por ejemplo, se está hablando mucho con el uso de la neurotecnología. Por eso es que, como dije antes, se han planteado planteado una serie de neuroderechos entre los que estarían el no alterar la identidad de una persona, el no alterar su conciencia, el proteger su libre albedrío, el proteger obviamente su privacidad, su capacidad de decisión, etc. ¿Cuál otro podría estar prohibido? Pues aquel sistema de inteligencia artificial que aproveche alguna de las vulnerabilidades de un grupo, por ejemplo, de personas con discapacidad, de mayores, de niños, de adolescentes, etc., que tengan la capacidad, digamos, reducida. Entonces, cualquier sistema que se aproveche de eso para utilizar esos datos, por ejemplo, o incidir en esas vulnerabilidades, pues estaría prohibido. Por el lado de los sistemas que se consideran de alto riesgo, destaca principalmente, bueno, todo. El reglamento es muy largo y tiene muchísimos apartados, muchos considerandos. Estoy solamente poniendo los puntitos básicos de esto porque hay muchas cosas de las que hablar hoy, pero destaca que esos sistemas de alto riesgo deberán tener un sistema de gestión de riesgos y tener toda una documentación sobre cómo funcionan. Y, por supuesto, otra serie de requisitos, que son bastantes además, para poder ponerlos en funcionamiento porque precisamente se les está considerando de alto riesgo. Hay otros artículos del reglamento que abordan, por ejemplo, el tema de los datos y la gobernanza de los mismos. El tema de la documentación técnica, que justamente es la que se exigirá a todos los sistemas de alto riesgo que sean catalogados como de alto riesgo. El principio de vigilancia humana, que también viene discutiéndose desde todos los temas que haya un control humano de la tecnología desde el momento en que se alimenta a un sistema hasta los efectos que produce. Por ejemplo, cuando se toma decisiones sobre, o que, digamos, se toma una decisión basada en lo que arroja un algoritmo y el algoritmo si presenta un sesgo pues lleva lugar a una violación de un derecho fundamental o a un trato discriminatorio, degradante, etcétera. Entonces se ha venido hablando mucho de que es necesaria esa vigilancia humana en todas las partes del proceso. Yo sé que vosotros me diréis que, porque yo lo he hablado con gente del ámbito más de la tecnología, que esto no siempre es posible y que nosotros desde el, bueno, digo nosotros, me refiero un poco al sector jurídico, ¿no? Pero la gente quizá que redactó el reglamento pues dice, es que tiene que haber vigilancia en todas las partes. Claro, a lo mejor lo decimos porque no hemos tenido este diálogo interdisciplinar para saber que no es posible necesariamente en todos los sistemas o en todos los momentos. Pero bueno, eso ya me lo diríais vosotros con más claridad. También destaca el tema de la ciberseguridad y de la solidez de esos sistemas de guía. Se abordan tanto las obligaciones de los proveedores de sistemas de alto riesgo como de los fabricantes de productos asociados a la inteligencia artificial. también las obligaciones que tienen los importadores los distribuidores y por supuesto también los usuarios porque parece que queremos imponer solo obligaciones al sector empresarial o al sector que desarrolla los desarrolladores etcétera de IA y nos olvidamos que los usuarios también hacen uso de algunas cosas que incluyen inteligencia artificial o robótica y que muchas veces no son responsables por el uso se prevé también la creación de todo un grupo de trabajo una agencia europea de inteligencia artificial que lo que haga sea supervisar continuamente cómo funciona cómo funcionan los sistemas de IA y que estén cumpliendo por ejemplo los de alto riesgo con todas estas especificaciones los que están prohibidos que no estén en funcionamiento etcétera puedo adelantar por ejemplo que en España ya se creó una agencia de este tipo pero a nivel español que es la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial que va a crear en la Coruña hubo muchas propuestas de sede porque se quería hacer que no fuese necesariamente fuera de Madrid y al final Coruña ganó ganó este 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 que se les ha asignado allí esa agencia española pero también hay una agencia europea de supervisión del algoritmo que también se situó aquí en España en la ciudad de Sevilla dentro de un centro JRC que es un centro de investigación europeo también se va a crear un centro de neurotecnología en Canto Blanco en el campus de la autónoma entonces ya está habiendo muchísimas iniciativas a nivel español pero sí quería destacar que esta europea aún no se crea porque obviamente el reglamento se tiene que aprobar antes pero que aquí en España pues el gobierno se ha adelantado y ya ha aprobado una agencia a nivel español para supervisar cómo está funcionando todos los distintos tipos de sistemas que hemos practicado hoy un ordenamiento también muy muy relevante ya terminando con el de inteligencia artificial pasamos a mencionar este es el reglamento que seguramente muchos habéis oído hablar de él o leído porque está obviamente en todos los avisos de privacidad de absolutamente todo lo que contratamos o por lo cual tenemos nuestros datos que es el reglamento 2016 barra 679 del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2016 como claramente se ve allí en el título del reglamento pero que entró en vigor en 2018 como obligatorio para todos los Estados Unidos luego en España se hizo la transposición del derecho interno es decir se hizo una ley específica para España que tomaba todos esos postulados del reglamento pero mientras que esa ley no apareció el reglamento seguía siendo obligatorio y bueno siguen siendo obligatorios los dos y es conocido como RGPD o GDPR para decirles en inglés así que siempre que una inteligencia artificial o un robot trate datos personales evidentemente tiene que respetar la normativa de protección de datos cuando no tendría que hacerlo cuando no haya un tratamiento de datos personal que implique divulgación que implique comercialización que implique cualquier que no sean realmente utilizados los datos que no hay un tratamiento sobre ellos o cuando estén pseudo anonimizados o anonimizados aquí también hay una discusión y eso también me lo diréis más vosotros si realmente es posible una anonimización total de los datos y sobre todo algo que el grupo de trabajo del artículo 29 el extinto grupo de trabajo del artículo 29 de la Unión Europea que se dedicaba a protección de datos decía siempre que hubiese un proceso no reversible es decir que si se anonimizaba el dato después no pudiese desanonimizarse y volverse a saber que se trataba de una persona en especial o que se pudiera identificar a la persona también si la inteligencia artificial trata datos personales debe respetar este reglamento también estoy destacando sobre los puntitos más importantes el artículo 22 que es aquel que estipula un derecho a que cada persona pueda oponerse a un tratamiento de sus datos personales o a las decisiones que estén basadas puramente en el ámbito automáticamente es decir que no intervenga una persona si nosotros por ejemplo sabemos que cuando pedimos un crédito o cuando queremos una hipoteca o cuando adquirimos un bien o servicio la decisión de darnoslo o de negarnoslo está basada solamente en es una decisión solamente automatizada tenemos derecho a oponernos a que esa decisión no sea aplicable y pues obviamente un sistema de inteligencia artificial debe respetar ese artículo también todas las disposiciones que hay sobre la elaboración de perfiles como sabéis hay mucho cruce de datos entre diferentes pues tanto redes como aplicaciones como redes o sea redes sociales aplicaciones dispositivos etcétera y se hace un perfilado de la persona completo para pues un poco después darle o publicidad específica o incluso con fines de manipulación como sucedió con aquel caso de Cambridge analítica que se descubrió que a través de Facebook se manipulaba a las personas para que votaran para un determinado candidato yo por eso siempre aconsejo a todo el mundo que no tenga Apple App en su teléfono y menos que tenga en su teléfono su correo electrónico su aplicación por ejemplo la tarjeta sanitaria bueno yo por ejemplo pues así la tengo porque es obligatorio para poder sacar las citas allí pero y luego además tenga estas que miden la frecuencia del corazón las que miden los pasos que damos las que miden lo que comemos los juegos en fin porque al final todo eso se entrecruza y puede llegar un momento en que un seguro médico por ejemplo nos niegue una determinada cobertura porque pues cruzó datos con nuestras costumbres lo que hacemos con nuestras redes sociales o con nuestra frecuencia cardíaca y tal porque puede prever que haya una enfermedad ahí o no también si una inteligencia artificial trata datos personales en el caso de las que los traten debe respetar lo que se conoce como privacidad o protección de datos desde el diseño y por defecto la privacidad desde el diseño como su nombre indica es que implica o lleva lleva consigo que desde que se conciba un tratamiento de datos personales o una inteligencia artificial en este caso que hoy nos estamos dedicando a eso se haga desde el diseño tratando de respetar los más altos estándares de privacidad y la privacidad o la protección de datos por defecto es que se minimice lo máximo posible el uso de datos personales que no tratemos todos los que podamos tratar sino que busquemos que sean los mínimos posibles y luego ya si el usuario quiere abrir su configuración y ponerla y mostrar todo y poner cosas que ni siquiera le han pedido como suele pasar a veces en la contratación de un servicio nos piden unos datos y nosotros nos ponemos a subir incluso a las redes sociales cantidad de información y luego estemos vulnerados nuestra privacidad así que pues se busca también que cualquier inteligencia artificial respete estas disposiciones del artículo 25 bueno como ya he adelantado la minimización del tratamiento implica que desde la fábrica vengan configurados en este caso por ejemplo los sistemas de IA o los robots de una manera que reduzca las opciones de uso de datos y que sea lo más digamos amigable con la privacidad posible y luego ya y no a la inversa y luego ya que cada uno pues si quiere abrir su configuración lo pueda hacer y no a la inversa como muchas veces venían nuestros dispositivos comprábamos un teléfono nuevo y y veíamos la configuración de privacidades que compartía todo y entonces el teléfono resulta que nos reubicaba compartía compartía la cámara el micrófono etcétera con todas las apps que teníamos instaladas y no a la inversa debe ser configurado o es lo que persigue por lo menos la privacidad desde el diseño es que se configure con todo digamos cerrado y que luego ya el usuario vaya diciendo mira pues permito la cámara y el micrófono para whatsapp o la permito para la sección contactos o para mi agenda o para una app que utilizo para jugar o etcétera y no lo contrario luego también es de gran valor un libro blanco que se hizo hace también unos dos o tres años sobre inteligencia artificial que se tituló un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza este sobre todo lo que pone mucho acento en el tema de la confianza porque se entiende o entiende el libro y también mucha de la filosofía de la unión europea en cuanto a todo el desarrollo de la sociedad de la información incluso cuando sacaran aquellos planes de desarrollo de la sociedad de la información es importantísimo que exista confianza sobre todo de parte del usuario o del público en un sistema o en cualquier cosa que tenga que ver con tecnología para que esta sociedad de la información pueda desarrollarse porque si no hay confianza el usuario directamente trata de evitar quizás su uso eso sobre todo va también por hay brechas en esto digamos los más jóvenes suelen ser menos reticentes y entre más hay avances de edad quizás hay como una distancia más grande con la gente más joven que nacen con el chip integrado ese libro blanco reconoce ciertos requisitos mínimos que debe reunir una inteligencia artificial o algo que tenga que ver con robótica y o que utilice esto para que pueda ser fiable y que entendamos que tiene solidez técnica y ética y son acción y supervisión humanas vuelve como más bien inicia con este tema incluso antes que el propio reglamento y que los otros documentos que mencioné solidez técnica y seguridad gestión de la privacidad y de los datos transparencia diversidad no discriminación y equidad otra vez el principio de justicia bienestar social y medioambiental también tocando el tema de lo ambiental y finalmente rendición de cuentas que este todavía no había aparecido en los otros que mencioné que no es necesariamente el principio de transparencia porque hay quienes lo confunden transparencia con rendición de cuentas transparencia es que el sistema sea eso transparente y quizás haya una trazabilidad etcétera y luego se puedan rendir cuentas sobre los resultados o sobre los efectos que pudo haber causado también hay una resolución del parlamento europeo que se llama con unas recomendaciones a la comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica este es interesantísimo es un documento interesantísimo porque contiene también una carta sobre robótica que si bien volvemos es una resolución no es de obligado cumplimiento pero si ya establece unas líneas de por dónde está yendo en este caso el parlamento europeo al proponerlo a la comisión en otros documentos es la comisión la que propone el parlamento sobre dónde está yendo digamos la línea de acción sobre la cual va a actuar la unión europea y lo vamos a ver ahora esta resolución pone de manifiesto primero que hay que utilizar que hay que ser respetuosos con la aplicación del reglamento de producción de datos sobre todo cuando también hay dispositivos que se comunican entre sí y algunas veces en intervención humana ahí ponemos por ejemplo el internet de las cosas y habla de una cosa que ha sido muy muy discutida desde la doctrina jurídica es decir desde el ámbito también académico hay muchas posturas encontradas sobre esto pero fijaos el parlamento pide a la comisión que se estudie la posibilidad de crear a largo plazo no ya pero sí en un cierto tiempo una personalidad jurídica específica para los robots de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar aquí como digo la discusión es muy muy grande porque hay quien dice bueno al final de edad la personalidad jurídica el robot pero detrás tiene que haber o una compañía o el fabricante o quien lo puso en marcha o el que lo diseñó etcétera que realmente sea el responsable de reparar el daño porque el robot en sí mismo o tendría que estar configurado de una manera en la que si causa un daño después pueda su propia configuración repararlo ¿no? pero suena algo complejo de lograr yo solo os digo lo que plantea la resolución también se habla de que esta personalidad electrónica se pueda aplicar a aquellos supuestos en que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes y sobre todo también cuando interactúen con terceros de forma independiente estamos hablando de ya muchos que están que se utilizan ya incluso en el ámbito doméstico ¿no? también el parlamento pide la comisión que se consideren unos principios generales relativos al desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial yo solo voy a poner unos poquitos porque son muchos los principios pero por ejemplo la capacidad que tenga ese sistema o ese robot de adaptar su comportamiento y acciones al entorno ¿no? con el que está interactuando específicamente por ejemplo cuando son pongamos un robot asistencial imaginar que no que no funciona bien y que lo que trata es de ayudar a un niño con el autismo o a un mayor para unas determinadas cosas y resulta que en lugar de eso pues le pega un guantazo o le empuja al niño o le vuelve o empieza a pitar y el niño que tiene autismo se empieza a volver loco y tal entonces al final pues que tenga esa capacidad de adaptación ¿no? se supone que están diseñados para eso pero el parlamento pide a la comisión que esos principios estén siempre presentes cuando haya algún tipo de utilización ¿no? también que se tenga muy clara la inexistencia de vida en el sentido biológico por mucho que se trate de o que se haya planteado esa posible personalidad electrónica para los robots se tiene que poner el acento en que no tienen vida en el sentido biológico ¿no? no es como cuando se empezaron a dar derechos digamos por decirlo de algún modo las mascotas que decíamos ¿no? porque al principio no tenían derechos ahora más que derechos es un poco reconocer que son seres con vida y que son seres sensibles etcétera entonces en este caso el parlamento por lo menos pone el acento en que se haga notar que hay inexistencia de vida por lo menos en el sentido biológico también se considera que se debe crear un sistema global de registro de robots avanzados en el caso de la Unión Europea por lo menos a nivel europeo para saber qué tipo de robots ya se están utilizando y son así avanzados en el post un registro ¿no? la carta también hace énfasis en los requerimientos técnicos que deben tener los robots y también hay dentro de la propia carta de robótica tres códigos que deben seguir los ingenieros los diseñadores y los usuarios es un modelo digamos que propone un modelo de código para estos tres sectores luego ya como digo como no es obligatorio esto son propuestas de por dónde puede ir esa regulación si en un momento en un futuro hay alguna ley que sea especial para la robótica ¿no? para los investigadores en el campo de la robótica la carta propone respetar por lo menos estos cuatro principios beneficencia el principio de no perjuicio o maleficiencia que también vosotros lo conocéis perfectamente el de autonomía y por supuesto el de justicia para los diseñadores en ese modelo que hay de licencia para diseñadores por lo menos estos hay otros muchos más pero he puesto como los más que creí que eran como más que no eran también tan reiterativos con los otros muchos que ya hemos tocado ¿no? que por ejemplo se integren mecanismos de salir evidentes como teclas de interrupción de urgencia que haya reconstrucción y tratabilidad de la toma de decisiones por ejemplo de un robot asegurarse que hay transparencia y que hay previsibilidad en el comportamiento del robot y que se tengan en cuenta los posibles fallos que pueda haber tanto del robot como del hombre o de la persona que los utiliza en el caso de la licencia para usuarios se establece que hay que garantizar que el robot no haga daño a otras personas siendo conscientes que el robot podría o puede tener límites de percepción cognitivos o de accionamiento yo siempre pongo el ejemplo de una amiga que tenía un robot de estos que limpia en la casa me parece que pumba este robot que por cierto recopila datos personales y los manda a la central y entonces al final como lo que hace es tomar fotos de las fotografías o tener imágenes del entorno para saber en dónde colocarse y limpiar finalmente está un poco ahí en este concepto de derecho a la intimidad no estaría tan conforme con lo que dispone la constitución sobre la inviolabilidad del domicilio pero bueno el caso es que esta amiga tenía ese robot y un día tocan a su puerta abre la puerta el limpiador se sigue por la escalera y tira a un señor mayor que se le cruza y lo tira ¿qué pasa allí? pues la gente preguntaba bueno pero es que eso no es la culpa de ella bueno es que podemos distinguir entre culpa y responsabilidad ¿no? finalmente el robot era suyo y causó un daño es como si tenemos un perro y lo llevamos por la calle y sabemos que muerde y lo soltamos y muerde a alguien pues es que tenemos a lo mejor no culpa pero sí responsabilidad ¿no? así que en el caso de la licencia para usuarios se pone mucho en paz en que no se haga daño a otras personas ¿no? y por supuesto ningún usuario particular está autorizado a recoger y menos aún a divulgar información personal y pone mucho acento también en que no están autorizados dichos usuarios a modificar a los robots para utilizarlos como armas también es de gran interés la resolución del parlamento que hace unas recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre el régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial ya existe todo un régimen de responsabilidad civil tanto a nivel Unión Europea como a nivel España pero en esta resolución el parlamento trata de que haya unas modificaciones especiales en materia de inteligencia por ejemplo uno de los considerandos el C estima que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro puede modular sus normas sobre responsabilidad civil es decir el régimen que ya tenga de reparación del daño pero para aplicarlos específicamente a la ILA ¿no? como un poco adelantaba con el ejemplo de lo de la de lo de la chica ¿no? con el robo de limpieza una parte puede ser considerada responsable pese a la ausencia de culpa el parlamento también solicita que se creen regímenes de responsabilidad o regímenes de responsabilidad civil distintos para riesgos diferentes porque no es lo mismo unos usos que otros o unas días que otras ¿no? en resumen lo que busca es evitar que se produjo obviamente que estamos buscando siempre que no se produzca daño pero que ya que se ha producido pueda ser la persona indemnizada o se le repare el daño también completan este marco jurídico aplicable a la ILA la directiva a la aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos esta directiva de hecho ya hay una propuesta de modificación de la misma para que incluya un apartado sobre inteligencia artificial entonces si un producto viene defectuoso por ejemplo yo que ayer me compré una cámara web ¿no? si viene defectuosa y no la puedo utilizar bien pues yo voy y la devuelvo y me la tendrán que cambiar ¿no? pues que haya un régimen de productos defectuosos específicos para cuestiones de IA o de RAB también esa propuesta de directiva pone también en el énfasis en el artículo 9 sobre aquellos daños que ya vayan mucho más allá como por ejemplo cuando se causa la muerte o lesiones corporales o cuando se destruya pues una cosa o una propiedad etcétera ¿qué otros ordenamientos pueden ser aplicables a la IA a nivel europeo? la directiva relativa a las máquinas porque evidentemente muchas de ellas son máquinas la de seguridad de los juguetes cuando por ejemplo un robot sea un juguete la resolución del parlamento sobre la IA en los sectores educativo cultural y audiovisual la de los productos sanitarios ¿por qué? pues evidentemente ya hay muchos muchos usos de la inteligencia artificial y de la robótica en el sector sanitario entonces les aplicaría esa directiva de 2017 aunque también se está tratando de que se fijen unos criterios especiales para la IA ahora bien ¿qué tenemos en España? bueno tenemos toda una serie de digamos un marco jurídico bastante sólido que ya es aplicable a la inteligencia artificial que se está trabajando en ordenamientos específicos para la IA y para la robótica y que pues tenemos todo un camino por andar pero que ya hay un primer marco y que pues obviamente os lo quería contar para que pues un poco nos conozcamos todos también en este instituto de tecnología con el grupo gracia y tal y podamos tener diálogos a futuro sobre temas de regulación y que vosotros me podáis contar qué cosas realmente nosotros estamos viendo que pudieran regularse y resulta que no tiene mucho sentido hacer solo eso y nada atenta a cualquier pregunta que pues siento haberme pasado tanto de tiempo sí que pensaba solo los 45 pero bueno lo siento ¿qué? no 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 no